La base. Ustedes saben que la venida del Señor es una sola, la segunda. Falta un poquito, un poquito. Es sordo, es recién sordo. La venida del Señor es una, la segunda. Pero resulta que, ustedes saben que la mayoría de la cristiandad que han sido influenciadas por San Agustín, o sea, después de Jerónimo, en el año 300, 400 de la era, para acá. Fueron influenciados por la, el desconocimiento cada día más de las dos fases de la segunda denuncia. Para ellos, el Señor viene una vez a reinar y se acabó. Entonces, por eso no dejan espacio a que la iglesia haga todo lo previo. Cosa que no es, no es impactable. Porque si la iglesia va a ser la renovación del mundo, en vez de Cristo, entonces, prácticamente, yo no sé a qué dar, el Señor se va a tomar en el mundo. Pero la verdad de las cosas es que la influencia de San Agustín, que fue el que formó la iglesia católica, en los niñamientos actuales, se basa en que no hay, no hay para los hijos. Agustín, a San Agustín. Pero tampoco, ni miramos qué dice la Biblia. porque lo que manda, en este caso Pablo, es el arquitecto, es lo que él trazó. Porque él fue el que le dio los toques finales a la iglesia auténtica, su exposición ramas, protestantes, católica, etcétera. Bueno, entonces, vamos a ver, en primeros, en tres, encontré algo, y ustedes saben que, ¿qué es necesario saber? Dios mío, 3.13. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver, 3.13, el primeros, a los ánces, en fin, que cuando Jesús, nuestro Señor, se manifieste, junto con todos sus elementos, a los ánces, fíjense bien, cuando usted leía nuestra versión, no sé qué dice la suya, o sea, los santos, o sea, los celestes, entonces, los encuentre, oigan eso, los encuentre, interioramente fuertes, irreprochables, como consagrados, en presencia de Dios, nuestro Padre, bueno, analicemos, nota, nota primero, que, se está viendo en una avenida, que no, no coincide, con la avenida pública, de, de Apocalipsis, 1.7, ¿quién era? 1.7, ¿quién dice? Vienen, en los nubes, en chileas, y todos lo verán, y todas las razas de la tierra, aún los que le traspasaron, tendrán que lamentarse, por su causa, no te gusta la diferencia, está viniendo a juzgar, a gobernar, pero volvamos al texto, inicial, ¿por qué viene con sus, con sus heredinos, y con sus santos? Porque ya lo vino a traer, es absolutamente fuera de foco, que, cuando venga con ellos, a ver, es decir, esa es la piranía, cuando él baje, públicamente, glorioso, sobre nubes, con poder, y gran gloria, es ilógico, que venga con sus santos, escogidos, elegidos, si no los vino a traer antes, porque, está hablando de encontrar, nosotros aquí, a los rezagados, encontrarlos, y deben estar irrepensibles, y deben estar, listos, y deben estar, bueno, ¿quiénes deben estar listos? los que van a ser encontrados, en la tierra, porque los otros, ya fueron, ya no listos, y ya vamos, ojalá que no esté yo, después con las preguntas, nos emparejamos, ahora miremos, en el 4, primera resolución, siempre 4, gracias, 4, 14, nosotros creemos, dice Pablo, que Jesús murió, y lo resucitó, esos son los salvos, los que creen que Jesús murió, y lo resucitó, ahora oiga, entonces, por tanto, porque resucitó, porque ganó la batalla de la cruz, por tanto, Dios llamará, consigo, a los que han muerto, unidos, a Jesús, bueno, la nueva lección, dice, traerá, traerá, sea uno u otro, de todas maneras, vamos a interpretar, traerá, traerá, entonces, se lo llevó antes, sí, pues si él llevará, entonces, se está reviviendo, a la fase, en que nos, va a venir, a traer, aunque no está, haciendo, diferencia cronológica, bueno, pero no nos, le pueden traerá, otro llevará, bueno, de todas maneras, si es llevar, es que se lo llevó, si es traer, de todas maneras, ya viene con él, bueno, ahora, el punto es este, sigamos analizando, llevará consigo, note, según esta versión, a los que, murieron, unidos, a Jesús, en común, Jesús, entonces, esto nos deja, libre el paso, para pensar, que a los que se va a llevar, en la, aparición, la aparición, es a los que estuvieron muertos, en comunión, o vivimos en comunión, pero, hago énfasis, por eso me gusta esta tradición, no dice, tuvimos en la de ustedes, no, la verdad, sí, bueno, pero a mí dice, más abajo, muros, no, no, a los que, llevará consigo, a los que han muerto, como dice, a todos, dice, no, no, pero ya está, es la misma, en la otra, bueno, durmieron, en él, entonces, esta versión, la traduce, los que, estuvieron, la verdad, morir, durmidos, con él, pero esos muertos, en Cristo, no en lo mismo, que muertos, de Cristo, muertos de Cristo, ellos son, los que, sea que se quedan, o que se vayan, en la parucía, son del Señor, pero nosotros, se van a ir, escapando, de la, de la, de los juicios, y nosotros, se van a ir, protegiéndonos, en los juicios, o sea, los consagrados, se van, y los no consagrados, se quedan, bueno, después pregunta, entonces, seguimos analizando, el 15 ahora, y esto es, lo que les decimos, con palabra, del Señor, que nosotros, eliminamos, que estemos vivos, oigan eso, ya hablamos, de los muertos, se dice, los muertos, se van a ir, si están, en comunión con él, si estuvieron, en comunión con él, por eso, es que dice, en otra posición, sea que vivamos, o que durmamos, a los revivios, de la muerte, o de la vida, o sea, que van a haber, muertos en comunión, y muertos, sin comunión, así como van a haber, vivos en comunión, a la hora de aparecer, el Señor, y vivos, sin comunión, pero que va a pasar, con los vivos, en comunión, nosotros, los que vivimos, o vivamos, que va a pasar, con los santos, en comunión, se van, porque serán, serán, según primera expresión, es cuanto, usted dice, arrebatados, al hiperespacio, ahora bien, ustedes notan, que en la segunda, la vida de Cristo, no hay arrebatamiento, al hiperespacio, el hiperespacio, baja, entonces, lo único, es subir, a encontrarlo, y lo otro, es esperarlo aquí, es evidente, es clarísimo, y acuérdate, está hablando Pablo, no está hablando, el humano, está hablando Pablo, mal, entonces, si está hablando, el apóstol Pablo, oigámonos, dice, los que estamos vivos, los que aún, queremos, cuando venga, al Señor, no tendremos ventaja, sobre los que se mueren, y vuelve a repetir, aquí, en el final, en el 16, aquí, en esta Biblia, y los que mueren, unidos a Cristo, y los que se hacen, en la suya, bueno, interpretemos entonces, que muertos en Cristo, son los, en común, lo que trata de mostrar, es que la comunión, es vital, para ir, al hiperespacio, arrebatados, bueno, vamos a ver, el apóstol Pablo decía, yo, no he alcanzado, la resurrección, mejor, la seguridad, de la resurrección, mejor, la meta, es esa, dice, recuerden, esos pasajes, de Pablo, no que no ha alcanzado, todo, sino que, por sí, hubo la meta, entonces, hay una meta, pero puede, que no la alcance, pero no es, pérdida, no la salvación, en este caso, sino, es solo la resurrección, de los muertos, y no la de entre, entonces, la meta, es alcanzar, la resurrección, de los muertos, yo quiero la mejor, no la, la otra, la otra, está segura, la otra, yo me voy a levantar, con los muertos, pero yo quiero la, de los muertos, y no lo he alcanzado, y dice más, ese es un premio, ahora, más claro, lo canto, claro, quiere decir, no, que entonces, la, 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 la levantamiento, el levantamiento, el arrebatamiento, de los consagrados, pues es un premio, no, pensamiento de todos, saliendo de los muertos, saliendo de la tumba, pero el, el arrebatar, porque no, no quiere decir, no va a, no van a ser arrebatados, todos los santos, van a ser arrebatados, los que estuvieron en común, ustedes, reflítenme después, ahorita oigan, nada más, limites pirar, después de otra, ahora, no te vas, yo no me voy a hacer, hacer puntos aquí, si, agarramos puntos, entonces, siempre se me cambian las hojas, entonces, estamos en que, los que murieron, unidos a Cristo, resucitarán, en primer lugar, eso, lo recibí anoche, a las tres de la mañana, pero uno, pero uno que le dio a la hora, ¿sabe por qué? porque eso fue tremendo, para mí, yo siempre había estado buscando, o sea, yo no me había base, para, las parucías, porque, los, los católicos, los pibes católicos, y todo, confunden un parucía, con epifanía, le llaman a lo uno, a lo otro, a lo otro, a lo otro, entonces dije yo, bueno señor, yo no quiero, quitarle la razón a fulano, a sotano, o dármela yo, ¿ah? ¿qué dices tú? ¿qué dices tú? ¡pau! a las tres de la mañana, estaba sentado, y no viviendo esto, dije no, eso se lo llevan los hermanos, ¿eh? así que es un exquisito, bueno, sigo, sigo, los que, los que, los que murieron, y murieron a Cristo, resucitarán, en primer lugar, ¿por qué dice, en primer lugar? no, no se está refiriendo a los mismos, que los mismos no vamos a resucitar, ¿qué dice que habrá, resurrección de primer lugar? ¿resurrección de primer lugar? ¿resurrección de segundo lugar? lógico, ¿no? bueno, entonces quiero decir, que unos van a resucitar, en primer lugar, y van a ser arrebatados, después, de resucitados, los, como ven, se levantaron de la tumba, se levantaron, sin corrupción, es decir, toda la carruña, se tuvo que haber quedado ahí, y el cuerpo, el cuerpo resucitado, todavía no se ha transformado, tiene que ser transformado, pero sí, si hubieran resucitado, todos los muertos, por ejemplo, ahí no es el caso, pero vamos a decirlo, no hubieran podido, transformarlos a todos, porque no todos, son celestes, por eso, solo levantan, a los celestes, de la tumba, ahora, si seguimos, en el mundo de la nación, los muertos resultarán, en primer lugar, después, note, después, nosotros, los que creemos en Dios, serán los llevados, sobrevives, por los aires, junto con ellos, o sea, que es un arrebatamiento, lo van, vivimos y muertos, muchos de los resucitados, y he transformado en Dios, no como los, los muertos, no se podían ir, con su cuerpo natural, aunque murieron, también, no se tuvieron, que son su lugar, entonces, probablemente, digo probablemente, denunciando, la sangre, y la carne, se van a quedar, de los muertos, y la nuestra, vivos, si es que estamos vivos, se va, a quedar, en la transformación, es muy fácil, pensar, que la carne, descompuesta, perdón, eso también, la sangre descompuesta, dentro de la carne, descompuesta, no los cadáveres, es fácil, se quedan ahí, salvo, nuevo cuerpo, pero nosotros, ¿cómo iremos, a botar la carne, y la sangre, si nos fuimos, al sepulcro? Sí, pero, ¿en qué consistirá eso? Seguramente, seguramente, se sumarará la sangre, de nosotros, porque no creo, que va a salir, un choco arriba, o sea, y la carne, al no tener, el sustento de sangre, tiene que ser, otra carne, porque ya, ya no corre sangre, pues, ahora, ahora, note usted, lo que pasó con Cristo, con Jesús, Jesús, botó la sangre toda, y quedó muerto, y es que, cuando Él resucitó, le pusieron la nueva, religión, espiritual, de luz, ahora, ¿cómo Cristo, botó su sangre, y cambió su carne? de la misma manera, que va a pasar con nosotros, vamos a ver, usted sabe, que la carne del Señor, de la resucitada, era carne, que traspasaba los húmedos, y no era la misma, aunque tenía las cicatrices, sí, la forma y todo, porque lo reconocieron, y las marcas, pero era una carne diferente, ¿por qué? porque, ninguna carne de estas, de estas, atrás, se traspasa los húmedos, y ni se transporta, así como se transporta, el Señor, aparecía, en, ¿cómo se llama? el, 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 y luego aparece, y luego aparece, y luego aparece, y luego aparece, con la, la, la magdalena, o sea, que en una transportación, a la velocidad, no vio de la luz, del pensamiento, y yo recuerdo, cuando vi un apocalipsis, yo mismo, me vi en las nubes, y bajaba, o subía, o me movía, a la velocidad, que yo pensaba, pero yo pensaba, en eso, pues bajaba, y miraba de cerca, y yo no sacaba, y me subía, y luego, o sea, lo que manejaba, la luz, era mi madre, y reprimía, en el enfoque, que yo, que mi mente deseaba, por ejemplo, yo un grupo, que estaba abajo, y que le estaba, publicando el guerrillo, de vestido, glorioso, y porque no lo oye, y yo, entonces me bajaron, y yo, voy a ver, entonces bajé, solo con pensar, y claro, estaba el grupo ahí, pero todos me bajaron, y me enfocaron bien, que estaban haciendo, los dos grupos, hasta las cámaras, me pusieron ahí, enfocadas, y ahí estaban, las serpientes, giletizándolos, espiritistas, de ese momento, bueno, entonces, nosotros, que, que, que seríamos llevados, en nubes, completamente cambiados, vamos a volar, conscientes, porque lo que va a haber, es una transformación, de los vivos, instantánea, a la velocidad, del, de la luz, va, pero la transportación, no es, no va a ser instantáneo, va a ser, lo vamos a gozar, después, y vamos a ir abriendo ahí, compañeros, de la moderna, antes, pero mismos, pero, también, podemos preguntarle a uno, si tú, pero yo no la tuba, y nosotros, tal vez, no la tuba, pero ya vimos, ambos, esto es, repetir, Moisés y Elías, en la resurrección, es como que si Moisés, le hubiera preguntado a Elías, si tú, ¿dónde vienes, Elías? Ah, pues yo vengo de, de tal esfera, nunca me he muerto, y tú, y Moisés, ah, pues ya, a mí se me mataron, me he muerto, pinta, me lo hemos resucitado, una nueva cosa, bueno, seguimos, después, nosotros, ¿por qué después? Porque, son turnos, nosotros vamos a ver, todavía no transformados, nosotros no transformados, a los resucitados, quizás eso sea repetir, la incursión de los resucitados, de la resurrección del Señor, a Jerusalén, que fueron a ver resucitados, fueron a ver gente de carne y hueso, no gente transformada, entonces, probablemente, los resucitados, nos van a ver a nosotros, primero, sin transformación, a los virus, y algo va a suceder ahí, yo no sé, qué va a suceder, al ver a los muertos, resucitados, y nosotros ahí, y después, juntos, hermanos, no sé cómo pueden perder esta belleza, los que no entienden, la parucía, yo no estoy inventando nada, aquí está, anoche me lo enseñaron, porque me dicen, mira, 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 está, ahora vamos a ver, seremos llevados sobre, no a las nubes, sobre nubes, interpreto, sobre nubes de ángeles, no a las nubes, no hay, marrón de las nubes, de la atmósfera, no, sobre nubes, plataformas de ángeles, ministrantes, ok, adóndolos, a otros nubes, y resucitados, y no mostramos, hermanos, al encuentro, del Señor, ahora note usted, ir al encuentro, no es esperarlo aquí, y lo escribe, arrebatados, arrebatados, no es, gente, parada en la tierra, esperando, cómo pueden borrar eso, y yo me pregunto, cómo pueden borrar eso, cómo puedo dejar de creer esto, si aquí está, que porque, no, 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 piensa en lo que nos da la gana, también los esotéricos, piensan en sus, ratones en bicicleta, y, y yo no, por eso, voy a pensar en eso, sigamos, vamos a estar, vamos a estar, encontrando al Señor, en los aires, en los, en la hiper, esfera espacial, más allá de las nubes, nueva nubes, o la tercera, ahora bien, de este modo, así, previo al encuentro, estaremos con el Señor, siempre, no en el aire, y yo estaremos siempre en el aire, y yo antes pensaba, bueno, nos arregataron, y yo no, estamos con el en el aire, y ahí nos quedaremos para siempre en el aire, no, eso no fue una interpretación, infantil, de nuevo, en esa forma, del encuentro, estaremos, para siempre con el Señor, donde Él esté, no, entonces yo entendí claro, que donde Él esté, estaremos nosotros, porque ahora ya somos, en ese caso, ya somos, la reina, a la derecha, y es la esposa, entonces la esposa, va a bajar a gobernar con Él, en el reino manifiesto, hacemos un paréntesis, el reino manifiesto, es, el Cristo glorioso, manifestado en nosotros, también, en la parucía, pero fíjese usted, si el Señor baja, estamos hablando, no en la segunda denuncia, estamos hablando de la parucía, si el Señor baja, y va a bajar, y nosotros subimos, transformados, y nos juntamos, y nos mostrara, al mundo ahí, sería una apoteosis del mundo, eso no es cierto, esto va a ser secreto, el mundo no va a ver nada de eso, o sea, que no puede ser, unos siete de Apocalipsis, que todo ojo lo verá, y que se lamentarán, eso será cuando, lo vean venir glorioso, junto con nosotros, vamos a ver, entonces, para ver, lo que quería hacer es lo siguiente, pero va a ver un Cristo falso, que así se va a manifestar, antes que el Cristo verdadero, porque primero va a venir el anticristo, que viene el Cristo, a reinar, manifiesto, ahora, note una cosa, ¿por qué razón, los milagros mentirosos, del anticristo, son previos, a los milagros del Cristo, del Cristo, y los cemeterios, entonces, ahora el peligro es, ver, lo estrafalario, lo estrambótico, como señal verdadera, porque cuando le hablan lo estrambótico, del anticristo, y de todos sus ayudantes, ese es el poder engañoso, entonces, quizá aquí está la clave, y por eso me acosté yo pensando en eso, por eso viene esta revelación, la clave, de los, falsos ungidos, que están haciendo grandes señales, y por qué, y por qué los ungidos verdaderos, no las hacen, porque tampoco Cristo las hizo, en la misma proporción, o sea que, abrumadoramente, va a ser más aspavientoso, el falso, y se le van a ver más señales al falso, pero esa es la operación de la verdad, en cambio, la operación de verdad, no es, estrafótica, ni mágica, no está, hasta que, se manifiesta el glorioso, entonces sí, entonces ese glorioso, si va a abrumar, con las señales del reino, él y los suyos, a los, james y jambres, que van a estar haciendo, proezas, mentirosas, por eso sospechamos, de los, show, sospechamos, de los que hacen aparato, como que manejan al Espíritu Santo, sospechamos, nada más, porque las señales, que van a venir, a los verdaderos ungidos, son señales, nada más de anticipo, no las señales, ya totales, las señales totales, las va a traer Cristo, para darnos, la señora, imagínate un poquito de hoy, si no hubiera, la intervención divina, imagínate, la intervención divina, a, a, a glorificar, a los, a los celestes, para que intervenen en la tierra, no habría mensaje, para el mundo, del tamaño del mensaje, que tiene el anticristo, no sé si me estoy explicando, el anticristo, va a estar haciendo, las grandes señales, para engañar, pero, el evangelio, no lo podemos hacer todavía, hasta que se manifieste, el, reino, pero no en la segunda venida, en la parucía, ahora bien, a quienes se van a manifestar, los, ungidos, que acompañan al Señor, en el descendimiento parucíaco, a los que Él quiera, no a todo el mundo, entonces, probablemente, probablemente, vamos a aparecer nosotros ya, en las parucías, de la parucía, vamos a aparecerle a la gente, y desaparecerle, como en la resurrección del Señor, que solo los apóstoles lo dieron, no los discípulos, pero ellos no la demás gente, y la demás gente pasaba la par ahí, y no la miraban, entonces nosotros vamos a estar, en la proporción, que es todo el Señor, cuando se hacía caminante, se hacía, jardinero, se hacía lo que, cualquier cosa, menos la identidad, y aparecía, y desaparecía la voluntad, donde me abrazaron, cuando me opción, retenerlo de la voz, se desapareció, entonces, probablemente, nosotros vamos a aparecerle, a la gente, secretamente, para el mundo, pero no vamos a aparecer a un lado, que tiene que ser transformado, que tiene que ser cambiado, por ejemplo, ¿ustedes creen, que en los resucitados, de la resurrección del Señor, se le aparecieron, a todos los de Jerusalén, son a los que, a los que se les permitió, que le apareciera, por eso dice, Hechos 10, 40, en adelante, si 40, dice, que se les, se les aparecería, aparecería, a los que Dios, permitiera, que se le apareciera, y no a todo mi pueblo, dice, ¿sí? En un versículo, cuando Pablo habla, en una de las luces, así está bien, pero la palabra, en la luces, dice, para que nuestra, profunda satisfacción, termine a luz, en Cristo Jesús, a causa de mi, parucía, otra vez a vosotros, ahí está, entonces, nosotros vamos a, por eso yo les hablaba a ustedes, de parucía, de parucías, la parucía, es la, el descendimiento del Señor glorioso, para nosotros, pero las parucías, es la aparición gloriosa, de nosotros, a las gentes, pero mató las, ahí quizás sea, donde será salvatud, a tu casa, que no pudimos salvar nosotros, porque no salvamos a nadie, ¿no? Y a los hijos, a que quisieramos salvarlos, entonces, el Señor nos va a salvar, nos va a hacer, que le aparezcamos, o lo que sea, ¿verdad? Y se vuelcan para el Señor, tremendo, yo no le voy a otro objeto, a esto, ahora, pues, a tener más, de este modo, como vamos a estar como el Señor, en el, en el, en el encuentro, entonces nosotros vamos a estar ministrando, a nivel, de otra dimensión, a la gente de esta dimensión, pero que Dios quiere ministrar, nada más, por eso el mundo se va a dar cuenta, el mundo va a seguir, su mundo, pero van a haber gente, que se les apareció, y que les vengano, porque este evangelio, será publicado, a todo, el mundo, no por medios, de transmisión, necesariamente, porque nos va a negar, el mundo, no por televisión, ya ven que hasta la radio, de una manera, sino por, testimonio, sobrenatural, porque después, viene el fin, Mateo 24, 14, ahora, la única manera, como se va a pronunciar, el evangelio, del reino, a todo el mundo, quiera lo, o no el mundo, es de esta manera, en el amaneamiento, que se está preparando, y entonces no hay necesidad, que usted pague pasajes, para que fulano, ya no, nosotros los indivisos, vayamos aquí o allá, o a donde sea, sino que, vamos a estar apareciendo, allá en Argelia, allá en, y hasta hablando, en otro mundo, allá en Estados Unidos, allá en México, allá en México, ese va a ser, el amaneamiento, que no va a tener denominación, por eso, cuando Israel, aparecía en el desierto, en reunión, en reunión general, según el libro de números, aparecía cada uno, con su banderita, cruda, cruda, rey de reyes, en ser, maranata, pero la hora de estar juntos, la ampera de Cristo, la iglesia de Cristo, no maranata, no el un, no debe de ser, no, Cristo, su cuerpo, por eso es que los, los, ciento cuarenta y cuatro mil, es un mundo simbólico, también lo veo esta mañana, no es nada más, que la totalidad del sacerdocio, que va a ejercer esto, que son, es el doce, por doce, ¿cuánto sale? Entonces, doce por doce es, las doce, las literales, elevadas al doce, son todas, todas las áreas del, el sacerdocio, o sea, que ciento cuarenta y cuatro mil, son los sacerdotes, las multitudes de vestidos blancos, son el producto del avivamiento, por algo, no me levantaron, no sé, es que mi nietos, murió como que estoy, leyendo por primera vez el apocalipsis, y eso que lo vi, ahora, usted sabe, que cuando el Señor aparezca, para, llevar los suyos, que ya está sentado, que va a aparecer para llevar los suyos, tenemos que leer, el segundo, el segundo, el tercero, el tercero, el tercero, para que veamos la diferencia, el segundo, el tercero, 2.1, habla, sobre la venida de nuestro Señor, Jesucristo, y en el momento de nuestro encuentro con Él, como un mate, un mate, como cambió el tono, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, voy a poner para franciado, la venida a gobernar, no la parucía, y cuando nos reúna a todos con Él, eso no es el encuentro para el cielo, eso es todo su pueblo, reunido en la tierra, frente al monte de Sion, entonces cuando esto suceda, dice, dice el pasaje que estoy leyendo, no puede suceder esto inminente, esta venida, y la reunión común, que es la epifanía, eso no puede ser, esperada mañana o pasado, no, ¿por qué no? ¿y por qué la parucía así? La parucía no tiene fecha, la parucía puede ser hoy, porque no tiene señales previas, la epifanía del 2.1, de segunda, de Salón y seis, no puede ser en cualquier momento, porque necesita dos señales previas, que son, la apostasía mundial, y la aparición del anticristo antes, entonces, media vez, no se dejen engañar, que ya va a venir el Señor, no es que no va a venir, que todavía no viene a gobernar, ¿por qué? Porque tendría que venir primero, el anticristo, y no ha venido, y tendría que aparecer la apostasía, que tampoco está a nivel universal, un día, entonces no puede ser la epifanía todavía, pero la parucía puede ser en cualquier momento, ahora, el ejemplo clásico es, ¿por qué Ruth? antes de casarse, y vamos a poder que Ruth, casándose, es Israel, pero no, llegando de noche, al dormitor de dos, en una, inclusión secreta, en la novia, encontrándose con el amado, pero no consumiendo el matrimonio, la novia, es la parucía, y el casamiento, ¿verdad? es la epifanía, para la que lo, lo, lo esté explicando, lo mismo que sucedió con Marta y María, lo encuentro con Marta, el público, pero el encuentro con María en secreto, María era la fiel, y el encuentro con María trae resurrección de muertos, la encuentro con Marta, y el encuentro con Marta, ¿no? ¡Belita! ¡Oh, hermano, esto es tremendo! No me hagan de caso, que hasta ahora, estoy entendiendo la pobreza. Bueno, si ahora no distinguimos, la otra y la vida, las dos fases, de la venida, ya no hay cuento, ya no hay cuento. Las tres señales previas, hay tres señales previas, la apostasía, el nombre de pecado, es el anticristo, y ¿cuál es la tercera? Debe estar aquí. ¿Sabe cuál es la tercera? Por lo cual, por lo cual no puede ser todavía la epifanía. El Espíritu Santo quita su restricción, en la tierra, vamos a explicarlo. Y toda la restricción es que ahora, lo que impide, que el anticristo se manifieste, porque ya está, el anticristo ya está aquí. Lo que impide, que el anticristo se manifieste, ahí, hoy, porque ya está, en persona, ya está. Y lo que está operando es el Espíritu, pero no él. Entonces, lo que impide, que se manifieste, el anticristo, ya, es la restricción del Espíritu Santo. Entonces, la tercera gran señal es, cuando la, la restricción se vaya, se quite, entonces, el anticristo se manifieste. Entonces, por esas tres razones, no puede haber epifanía, en cualquier momento. Bueno, si a usted me dice, bueno, el Señor va a venir, en la semana entrante, solo que, en el curso de esos, siete días, aparezcan las tres señales, ¿no? que aparezca el anticristo, que se haga una apostasía universal, y que haya, libertad, para que el anticristo se mueva. Por eso, el Señor, te dice engañar, con profecías, y con un que es, y lo otro, que me dicen, que el Señor ya viene, porque no, está hablando, de los acontecimientos, del año setenta, la caída, de Jerusalén, última, y del fin del siglo, para los dos, se aplica, que es mejor, que la mujer, no va a estar embarazada, para poder salir corriendo, todo eso, es decir, que no tengas todo, para correr, ojalá, que no te agarren sábados, porque tú puedes correr, solo una mía, es mejor, que te agarren viernes, que puedes correr 20, y escapar, pero si te agarren sábado, una mía, y ahí te matan, porque no puedes correr más, entonces, la mujer embarazada, pues no debe correr, igual que una, que está ágil, claro que, perdón, ¿qué es lo que conlleva figuras? eso, pero soy de esa parte, no me disculpe, y la, y la, y la criatura, y la criatura, la criatura feto, que va a estar, dentro de la, dentro de la nubia, ¿qué va a pasar con él, cuando sea arrebatado? me preguntan, me quise ver, me quise ver, tú te lo pude, el hecho es, el siguiente, que se, se supone, que va a haber una esterilización, en los días previos, al final, y yo creo que, ya está la humanidad, ensayando, una esterilización, masiva, entonces, precisamente, porque entonces, no van a haber hijos, en el tiempo ese, nuevos hijos, esa es una suposición, otros creen, que solo se refería, a, evitar hijos, para que, cuando vengan los peligros, haya más facilidad, quizás, esta es la, la explicación más sencilla, la otra, es más complicada, pero no hay una prueba, evidente, pues, ahora sí, pasar por la siguiente escala, hermano Otto, yo pensaba, que si, usted nos habla, del, del gran armamento, va a ser, en tiempos, tribulacionarios ya, ajá, entonces, hermano Otto, con respecto, a lo que habíamos, platicado antes, de que, de que no había, ya salvación, en los tiempos, tribulacionarios, mantenemos ese concepto, o habría que, como va llegando la luz, el amanecer, se ve más claro, y yo creo, ahí sigue, digo yo, no enseñarlo, que, en los primeros tres años, y medio, de la tribulación, a la salvación, ¿por qué? porque, se está proyectando, en esos tres años, tres y medio, el complemento, de los siete, del cuerpo de Cristo, Cristo es tres y medio, en su cuerpo físico, pasa tres y medio, en su cuerpo místico, y son siete, pero, no es esa la razón, suficiente, la razón suficiente, la razón suficiente, es la siguiente, porque, la, el ministerio de Cristo, cuadrifacético, lo marcan, los cuatro seres vivientes, y los cuatro seres vivientes, enseñan, los cuatro primeros sellos, como que, ese es el espacio, no hay temas, de oportunidad, en la salvación, y los cuatro seres vivientes, serían como, otra vez, reproducidos, el ministerio de Cristo, como rey, como besa, como hombre, y como ángel, los cuatro, los cuatro, los cuatro ángeles, entonces, esa será la totalidad, del ministerio, entre el cuerpo físico, y el cuerpo místico, notan ustedes, que del quinto sello de adelante, ya no muestran los sellos, ni los explican, los cuatro seres vivientes, sino los ancianos, como que es el sacerdocio, universal, que voy a explicar ahí, y no el sacerdocio, terrenal, el sacerdocio, terrenal, está representado, por los cuatro seres vivientes, sacerdocio, terrenal de Cristo, el sacerdocio, universal de Dios, está representado, por los 24 ansios, y esto ya es postre, es extra, no está en el tema, a ver que no, doctor, cuando, cuando uno era un cristiano, con comunión, esto es resucitado, para un traslado, a otra dimensión, ¿con qué cuerpo? porque todavía no es transformado, no sé si lo entendía, al ser resucitado, el muerto es transformado, que la transformación, es una operación, subsecuente a la resurrección, o, a la vida, exaltada, ¿seguro? ¿hacer el resultado, hacer exaltado? seguro, no, hacer transformado, exaltado, va a estar el vivo, y él, y lo van a transformar, el muerto, lo van, le van a quitar la incorrupción, y lo transforma, es decir, que los muertos, ¿hemos resucitados? no, hemos resucitados, nosotros, en carne y sangre, nos vamos a ver a ellos, resucitados, ellos nos van a ver a nosotros, en carne y sangre, exaltados, nosotros vamos a estar eufóricos, en otra, en otro estado, pero no en, no en la transformación, porque la transformación, va a ser como que, como que va a ser, simultánea de los dos, muertos y nuevos, para subir, o sea, que la transformación, es el pasaje, para, irse a la estrategia, al ir para el espacio, quiere decir, que no hay necesidad, de transformar a nadie, si no va a salir, de esta esfera, pues, ¿qué más? Hay dos preguntas más, bueno, Mario, está muy caeradito, ahí en la esquina, hermanos, me llama la atención, los 124, que usted compartió, hoy en el menino, los 12 por 12, 144, 12 por 12, usted dijo, hermano, que, son todas las áreas, del sacerdocio operando, total operando, eso implica, que opera, todos los sacerdotes, como ministros, en sus áreas geográficas, en sus áreas de funcionamiento, este esfera, este esfera, ok, eh, funcionan en sus áreas geográficas, en sus áreas de talentos, ¿hace que ahí, donde va a dar, la máxima plenitud, los talentos? No se los ve, no, no se los ve, no se los ve, eh, parece que ha habido, siete doncellas, que arreglaron a Esther, esos son los espíritus, de Dios, que van a cicalar, a la novia, no, ¿por qué siete? Porque son las áreas del alma, ¿y por qué, doce, es el número, de las tribus de Israel, y al multiplicarlo, por doce, o por dos, no, doce por doce, abarca, a todo el sacerdocio, porque son las áreas del espíritu, doce, vaya bien, por eso, son doce cestas de panas, y siete cestas de panas, de las multiplicaciones del pan, son áreas del alma, y áreas del espíritu, ahora bien, vamos a otro punto, vamos a otro punto, ¿por qué es el sacerdocio terreno? Porque los sacerdotes de David, que eran sacerdocios de Jesús, acuérdense que David es tibetor, entonces los sacerdotes totales de David, que instituyó David, eran 24 órdenes, entonces no es la totalidad del sacerdocio de Dios, es la totalidad del sacerdocio de Cristo, ahora el sacerdocio de Dios, incluye sacerdotes de otras desferas, eso que estamos hablando, en el que se llamó, de la tierra, pero los de otras desferas, esa sería la totalidad del sacerdocio de Dios, pero ahora estamos hablando de los 144.000, pues en la totalidad del sacerdocio de Cristo, es diferente, ahora note, siete pueblos extraños invadieron Canaán, para impedir la ocupación de Canaán, esas son las áreas del alma, que pueden ser invadidas por espíritus, extraños, siete, lo que se redujo para tomar Canaán, fueron siete pueblos extraños, aparte de la carne, la carne son los reyes, los reyes, como llamamos, reyes, nativos, los reyes nativos eran 31, nativos, 31 reyes, eso representa la carne, 31 áreas nativas, que más en común, en cambio, espíritus que entran son siete, por eso dijo, la generación esta, va a ser ocupada por siete más, y peores, no, aquí en la cueva, ustedes siguen, seguimos, ahora, siete de nueve, ahora meten ustedes, la invasión de las áreas, para tomar Canaán, tenían que ser doce, y por eso es la urgencia, de que Judas, al dejar su trabajo, lo ocupara rápido otro, porque tenían que ser ocupadas, las doce áreas, cubiertas, protegidas, entonces, nosotros tenemos una evolución, anímica, en siete fases, las siete son muñeas de un amor, pero tenemos una evolución, espiritual, de doce escalas, porque es ocupar, todas las áreas, de Canaán, porque ahora son tres, te bajé la moto, los asesores, los andan bateando, no le dieron un knockout, entonces, ellos creían, que tenían doce áreas, ahora resulta que hay otra más, que la treceaba, entonces, les cayó un holóscopo, les cayó un holóscopo, y están locos, y que no pueden dar, contra la ciencia, esta treceaba, galaxia, y nosotros sabemos, que esa galaxia, es la del anticristo, porque era el número trece, o sea, en el león, que ya apareció, que ya apareció, la estrella, del anticristo, cuando apareció, la estrella del león, solo faltan dos años, para que naciera el señor, interprete, ¿cuánto faltará? ¿cuánto faltará? ¿cuánto faltará? ¿cuánto faltará? ¿cuánto faltará? ¿cuánto faltará? perdóneme, si pienso un poco más, que la tuya, sí, mira hermano Otto, no será, como el milenio, es un reino, que todavía no es, en perfección total, si, no será hermano Otto, que el milenio, es el complemento, de los tres y medio años, del trabajo, de Cristo terrenal, como los números, son muy relativos, y son muy simbólicos, ni mil años, ni un siglo, son cien, mil años, como un día, y un día, como mil años, así que, mejor interpretamos, los símbolos numéricos, no es, aritmética, entonces, si este siglo malo, ya lleva dos mil años, y no doscientos, como sería, no, cien, sería, este siglo, ya cien, no, no, luego entonces, no podemos contar, con los dedos, ni con aritmética, así que, mejor no nos metamos, en que, los tres años, son mil, o que los mil, son tres años, no nos dejándolo ahí, pero de pronto, es un tiempo largo, de venganzas, de justicia, de juicio, que puede que dure un mil, no me voy a asustar, yo si duran mil años, pero tampoco me voy a asustar, si, si no duran mil años, por ejemplo, dice que son diez, reyes, diez reinos, en Europa, ya van como, como catorce, pero es que no es necesariamente, diez, diez, diez es número completo, aunque sea, un número completo, de catorce, el diez, ahora, lo que si les digo es, y yo los, yo tuve la oportunidad, en Bruselas, hay diez astas, en la comunidad europea, son los fundadores, quizá ahí se explique, el diez, pero, solo pues, porque no, necesariamente, el diez es diez, y el dieciséis es dieciséis, o el catorce es catorce, así que no volvemos con números, unos minutitos, no se va con dudas, pero a los muertos, se está pareciendo a los muertos, o dormidos, pero no, no a los muertos, a los dormidos, de entre, los muertos, porque si no tenemos la respuesta, la buscamos juntos, hay un hoy, se agotaron ustedes antes que yo, y hacia mi nuevo, mi querido hermano Víctor, y el otro arcángel, son tres categorías, unos van a ser despertados, con trompetazo, otros con arcángeles, y otros, ¿con qué? Por llamando, quizá la voz del mundo sea para los niños, quizá el trompetazo para los muertos, quizá el otro para los ojos, etcétera, son rangos, no distinguimos, una vez conté yo veinte, veintitantos rangos, y todavía no creo que haya terminado de contarlos, disculpen, no me estoy dijo, el día de hoy hay otros días, que hay diferentes resurrección, la transformación, dice la palabra, tal lo dice, que Jesús se va a presentar, en el aire, a la novia, a sí mismo, antes de que al padre, ¿será posible que él se esté presentando, un cuerpo de resucitados, para transformarlos en las alturas, y empiece a tener acceso al padre? Si él no debe dar el toque final, a la novia, no se casaría con ella, vamos a estar de virtud, entonces él nos va a dar el toque final, para, era un oceada, sobrenatural, presentarse al padre, otro detalle, es que, decimos, acuérdense ustedes, que todos resucitaríamos, pero no todos, en hombres celestes, entonces la transformación, es para ser celestes, aunque la verdad, es una transformación, de segundo orden, para ser eternos, no, 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 los resucitados, ya quedaron en otra dimensión, pero lo que quiero decir, es que las dimensiones, de la resurrección, no son las dimensiones, de la transformación, entonces, la transformación, es obligada, por eso dice, en la Terra Samad, no tiene la Terra Samad, dice, ¿quién es? Lola, Lola, 1551, no, pero vas a ver, en la mención ahí, que es tremendo, tremendo, en la Terra Samad, está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ello, en el Nuevo Testamento, por ello, en el Nuevo Testamento, no, en el Nuevo Testamento, no, el Celeste, ah, completarlo todos seremos mudados todos porque si no somos mudados no entramos a la eternidad por eso los resucitados perdidos no van a ser mudados, aunque van a ser resucitados ya vieron ustedes la diferencia todos los resucitados aún los perdidos pero no todos porque esos perdidos se van a ir con su carroña para el lado del mundo pues es lógico que eso se explique así entonces la transformación es una calidad mayor que la resurrección pero definitivamente la ciudad de Dios que también me dieron eso en la mañana sobre lo que decir esto no es una cosa tremenda me dijeron que la la nueva Jerusalén es la reedición del huerto y entonces me puse a pensar el Señor entonces en el huerto no entraba más que solo los que estaban en comunión contigo solo ellos estaban ahí ni siquiera los hijos de Adán y los primeros sí estuvieron ahí pero ya los segundos desde la segunda camada ¿no? pero ¿cómo entrar? ¿cómo hubieran podido entrar? por altar y el único que hubiera podido entrar lo mataron y el otro como no tenía altar no entró eso lo vamos a ver después porque ese es el tema pero me hicieron pensar que entonces los que van a estar fuera de la ciudad de Dios en el eterno en el nuevo bebé van a poder entrar por las puertas porque va a haber una evolución afuera con altar pero acuérdense que adentro de la ciudad de Dios no hay día ni noche ¿cierto? pero afuera sí porque van a haber ¡ajá! ¡ajá! es que no es tan sencillo miren por eso van a haber doce frutos en la ciudad de Dios uno por mes o sea se llena el año es la evolución entonces entonces como van a haber un fruto por mes y van a haber meses y van a haber años entonces ahora afuera soy un hijo solo soy un hijo no porque ahí sustituyó el sol y la no el pan y el hijo ¿no? ¿a quién va a haber agua? si no es el agua de vida allá afuera va a haber agua me va a llover pero esta es otra cosa si me siguen pidiendo seguimos con toda la revelación y todos nos vamos a operar vamos a ver claro en uno sobre la resurrección quiere decir que en el 27-51 los que resucitaron que hasta era la resurrección del Señor ellos eran contemporáneos gente que vea el Señor que eran antiguos testamentarios y si habían antiguos testamentarios ellos fueron hijos de la resurrección y si resucitaron ¿cuándo los transformaron? pero como ellos resucitaron y fueron llevados por el Señor seguramente los transformó para llevarlos no resucitaron no creo que han sido antiguos testamentarios ¿por qué? bueno no es difícil para leer pero ¿cómo se van a reconocer a los familiares si nunca los conocieron? son los antiguos contemporáneos si tú ves a tu para abuelo que nunca conocí vas a creer que es un niño pero si ves a tu a tu recién muerto lo recuerdo si la fe ah sí de la fe de Jesús miren el problema ¿saben en qué está? por eso como me dijeron en cierta reunión que algunos que están aquí saben no secreta por cierto es de que se puede poner ahí con los paganos a adorar en el mismo altar asegurado a un tatashkani loco del evangelio entonces quieren decir hermano que si se dice que con un judío se dice todo el mundo pero si usted le pregunta a un judío ahora judío de Jesús como el de ese Señor si usted le pregunta ¿quién es el Mesías? a ese judío que no debe haber adorado junto con él te va a decir cualquiera menos Jesús entonces está perdido entonces no se puede adorar como un perdido que no se puede